Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Launa. Hoy tenemos dos invitados, en la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Miguel Pizarro, candidato también a la reelección por el estado Miranda, precisamente en el municipio de Sucre. También tenemos luego al candidato diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Néstor Sayago, en el estado de Aragua. Bienvenido, Miguel. Saludos, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Eres por el municipio de Sucre? Parroquia Petare. Parroquia Petare. El municipio de Sucre vota en tres circuitos. En tres circuitos. Tú eres Parroquia Petare. De Don San Martínez, Conchacado, Broto Latillo, Caucahuita, La Dolorita y Mariche con Guadena Huatire, y a mí me corresponde ser el abanderado de la alternativa por Petare. Por Petare, exactamente. ¿Y cómo te ha ido la campaña? ¿Cómo está ese trabajo? Mira, muy bien, Vladimir. Yo creo que hoy los venezolanos, como nunca, tenemos una enorme oportunidad de que las cosas empiecen a cambiar. Ese 80% descontento se ha convertido en un 80% vocación de cambio. En los casa por casa, en los recorridos, en las tomas matutinas, en cada una de las actividades que hemos desarrollado, se repite la constante de necesitamos cambiar. Basta de no me alcanza, basta del no consigo, basta del no hay. Los venezolanos han tomado una decisión, y los petareños, el 6 de diciembre, han tomado una decisión de que Venezuela se abra un rumbo distinto y con la participación de todos poder conquistar el futuro que nos merecemos. Esa Venezuela que hoy tenemos, Vladimir, de colas, de escasez, de indolencia de quienes gobiernan, es una Venezuela que sin duda ha servido de motivador y de factor unificador para un pueblo que quiere soluciones, que quiere futuro, y que sobre todo apuesta con su participación a conseguir soluciones pacíficas a la crisis que vivimos. Ahora, te tocó enfrentarte en ese circuito a alguien que es de allí, en esa zona, que es William Ojeda, que es periodista, fue diputado a la Asamblea Nacional, fue constituyente. No es un rival fácil, ¿no? Mira, yo creo que a Ojeda, hoy en día hay varias cosas que a mí me hacen sentir huyoso de enfrentarlo. Lo primero es que él representa en política todo lo que yo creo que no se debe ser. La traición como forma de hacer política, la mentira y la manipulación como forma de hacer campaña electoral, el uso excesivo de recursos. Basta con darle una vueltica al municipio para que veamos la cantidad de plata que se han gastado en vallas publicitarias, en afiches, en cosas que al final no resuelven los problemas de fondo. Ojeda es un símbolo, igual que lo es Maduro y que lo es toda una clase política, de ese grupo que con las necesidades de la gente llegó a construir un discurso, pero nunca construyeron soluciones. Es el reflejo de quienes están del lado político, de quien les ponga el apoyo crematístico, logístico y político para llegar hasta donde quieren llegar, pero no para solucionar los problemas de la gente. Nosotros estamos convencidos que tenemos una gran oportunidad de ser mejores por contraste. Nuestra elección no se trata de dos bloques políticos, no se trata de dos nombres y apellidos que van a medirse. El 6 de diciembre la gente escoge entre el futuro que se merece o la Venezuela retroceso que hoy en día está viviendo. Lo que representa Ojeda en el circuito, tú puedes decir que no es una tarea fácil, yo creo que es una tarea sencilla derrotar lo que tenemos que sacar de la política, porque él personifica él y todo su partido lo que en este país basta, lo que en este país tenemos que sacar de una vez por todas. Quienes usan la necesidad de los demás para sus privilegios personales, quienes usan los problemas de los demás para buscar dividirnos entre buenos y malos, entre un color y otro y no conseguir soluciones a los problemas de fondo. Nuestro país no está para seguir buscando confrontaciones, nuestro país no está para seguir buscando culpables y excusas, porque al final los viejitos que en el 5 de julio comen una arepa sola y un vaso de agua un domingo como almuerzo porque la pensión no las alcanzó ni para las medicinas y tienen mil bolos para sobrevivir un mes completo, no requieren de eso que tú le vengas a preguntar al carnet político o cómo piensan o cómo están, ellos lo que piden son soluciones. Los chamos que en Mezucca practican hoy en día rugby, fútbol, y que lo hacen con zapatos de suela o con zapatos reciclados de la basura porque los recursos no le dan para conseguir zapatos de goma, no esperan de nosotros que nos veamos el ombligo o nos insultemos unos a otros a ver cómo hacemos para ver quién es el más fuerte y quién es el más bravo. Hay que conseguir soluciones a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo lamentablemente quienes hoy gobiernan, quienes hoy desde el partido de gobierno buscan seguir contra las instituciones, las tienen muy lejos. El que no sufre la crisis no tiene capacidad de resolverla. El que no sufre de la escasez porque le abre la lacena y la tiene llena no entiende de desabastecimiento. El que no vive de su quince y último ni de su esfuerzo, sino de la plata de todos los venezolanos no entiende de costo de la vida. Pero peor aún, quienes niegan la realidad, quienes con su indolencia, con sus campañas, con sus actitudes, niegan la estruendosa realidad que hoy vive el pueblo venezolano, nosotros tenemos que sacarlos una vez por todas de la política porque ellos nos tienen en esta crisis. Ahora, la gestión de Carlos Ocarí en Petare, la gestión de Enrique Capriles en Miranda, ¿te ayudan o no te ayudan? Mira, tanto Enrique como Carlos han hecho grandes esfuerzos dentro del municipio y dentro del Estado. Por lo menos la basura es grave en el municipio, ¿no? Claro, ¿y cómo no va a ser grave si el Ministerio de Ambiente no da patios de transferencia? ¿Cómo no va a ser grave si queman las unidades de camiones de basura que recogen los desechos sólidos de todo un municipio? ¿Cómo no va a ser grave si la politiquería se mete en la coordinación de los niveles de gobierno en vez de buscar cómo apoyarnos todos? Aquí, el 6 de diciembre, yo te reitero, Vladimir, se trata de escoger cómo queremos nosotros vivir el futuro, cómo queremos nosotros entendernos entre fuerzas distintas. Acá no es que una mitad del país o un grupo político del país va a eliminar a otra y vamos a dejar de existir. Aquí tenemos que entender que los que piensen de una forma y los que pensamos de otra, coexistimos y cohabitamos. Y nos corresponde en conjunto conseguir soluciones. Lamentablemente, el pequeño grupito que defiende sus privilegios, que defiende esos beneficios que le da a ser parte de la burocracia estatal y administra hoy en día como administra los recursos, no está del lado de las soluciones. Y por eso ellos plantean una realidad que es falsa. Una realidad donde el salario, usted que nos está viendo, le alcanza para comprar lo que necesita. Una realidad donde usted sin colas consigue lo que le hace falta para cocinar. Una realidad que dice que si usted se enferma, en la farmacia hay absolutamente todo lo que usted necesita. Y esa realidad todos sabemos que no es verdad. Esa realidad existe en el canal del Estado, pero en la calle existe una estruendosa crisis que no consigue de parte de los voceros del gobierno una solución, ni siquiera una propuesta que acerque a una solución. Ahora, cuando tú estás haciendo campaña en Petare, Miguel, ¿qué le ofrece esto a la gente? ¿Qué es lo que un candidato de la MUT le ofrece a los ciudadanos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Votar para qué? Mira, primer paso, Vladimir, nosotros tenemos que votar por soluciones. Nosotros tenemos que votar porque nuestros problemas tengan un lugar donde discutirse. Basta con ver a la Asamblea Nacional. Hoy estamos a 29 de septiembre, Vladimir. Es la fecha en la que no hemos tenido sesión ordinaria. Cuatro bombazos a sedes policiales y el Parlamento no ha abierto un debate sobre eso. Crisis alimentaria, crisis en el sistema de salud y el Parlamento no ha abierto un debate sobre eso. Usted que nos ve que en Petare sufre problemas del agua o no le llegan los alimentos como necesita, ¿cuántos ministros han interpelado en ese Parlamento? El primer paso es soluciones. Es un espacio donde nuestros problemas tengan un lugar donde discutirse, pero más importante, tengan un lugar donde solucionarse. Segundo, que nosotros podamos entrar en mecanismos de control verdadero. Nosotros no podemos seguir teniendo un país que se compre su COIS mientras que no hay alimento y no hay medicina. No podemos seguir teniendo un gobierno que administre los recursos para privilegios, para viajes, para aviáticos, para propaganda, mientras que no invierten en educación y no invierten en las cosas más básicas que todos necesitamos. Acá nos corresponde construir al Parlamento un espacio de encuentro donde la reconciliación, la unión del pueblo venezolano sea una realidad y ese festival de epítetos, de peyorativos, de descalificaciones, que hoy en día la Asamblea Nacional sea parte de las páginas del pasado. Tercero, un espacio donde las discusiones sean pertinentes y sean vinculantes, donde cuando uno pasa por una comunidad y ahí existe un problema, podamos de ese problema conseguir una solución y construir un debate de fondo. Programa de alimentación escolar, infraestructura educativa, vialidad, descentralización. Algo tan sencillo como el tema de la descentralización entre competencias y recursos, tenemos que nosotros definirlo y discutirlo dentro del Parlamento. Y cuarto, Vladimir, y por eso no menos importante, un espacio donde usted, donde quien nos ve, donde quien nos escucha, sienta que está representado, sienta que su problema, que su indignación, que su historia de dolor hoy porque le mataron a un vecino, porque un hijo se le fue, porque no consigue las cosas, tenga ahí un camino de esperanza que le diga no fue en vano. Si se me fue mi hijo, tengo una oportunidad de que vuelva. Si me mataron a un familiar, que sea el último que matan en esa calle o en esa casa, porque la impunidad sigue reinando. Nosotros tenemos que convertir el dolor de la gente, eso que hoy sufren y que todos alrededor tenemos una historia. Te pongo mi historia en particular. Yo tengo una hermana que por falta de tratamiento médico tiene que buscar medicinas en otros lados, tiene que buscar experiencias en otros países. Y nosotros nos merecemos eso como venezolanos, siendo un país con bonanza petrolera, siendo un país que está viviendo hoy todavía un enorme superávit de recursos, pero que no lo utilizan como deben. No, no nos merecemos. Y por eso tenemos que participar, tenemos que multiplicarnos y sobre todo tenemos que entender que esto no es una pelea de dos bloques. Eso es mentira. Ellos quieren que pensemos que es imposible que las cosas cambien. Ellos quieren que pensemos que pase lo que pase, no hay forma de que Venezuela tenga un futuro distinto al que hoy en día tenemos. Y nosotros les decimos que es posible, que en diciembre con la participación de todos y con ese 80% que hoy se manifiestan desagrado con su situación, podemos abrir la puerta a un futuro distinto que nos merecemos. Fíjate, tú aquí dice Iván Figuera, de ganar las parlamentarias el día siguiente, los anarquiles estarán llenos, la delincuencia disminora y el salario rendirá. No, yo sería un politiquero si te dijera eso, Vladimir. Sería parte de lo que critico. No vamos a una pelea fácil. La solución no es mágica. La solución no es de un día para otro. No es que el 6 de diciembre gana, el 5 de enero te juramentas y el 7 de enero todos vamos a comprar felices lo que necesitamos. Pero la única forma de que eso sea así es que quienes sabemos que hay una crisis, quienes entendemos que hay necesidad, quienes sufrimos con la gente día a día, las colas de los mercados, el desespero en las farmacias, o incluso, Vladimir, hoy en la mañana en Maca, madres que lo agarraban a uno a mostrarle los zapatos rotos y los echamos para ir para el colegio porque no los alcanzó para comprar una dotación nueva de uniforme. Tenga un espacio donde esos problemas se discutan y empiece a solucionarse. No hay forma alguna de que en nuestro país se consigan soluciones a los problemas que tenemos si nosotros no equilibramos la fuerza. No hay forma alguna de nosotros conquistar las soluciones que nos merecemos si desde el Parlamento no se conquista el espacio necesario para que esos debates se den y lleguen a feliz término. Aquí te dice Diego E.P. Pregúntale a Miguel Pizarro, ¿cómo alguien de izquierda puede ser de Primero Justicia? Siempre lo preguntan. Cada que vengo para acá me lo preguntan. Mira, es muy sencillo. El corazón late de la izquierda y yo nunca he renegado ni renegaré de mi postura ideológica. Yo soy de izquierda. De la izquierda que cree la autocrítica. De la izquierda que no usa a los pobres como un discurso sino los entiende como protagonistas de la acción. De la izquierda que entiende que la organización es la clave. De la izquierda que entiende que los cargos, el poder, los prefijos son cosas temporales que lo único que le dura a un político en la vida es su palabra y su credibilidad. De la izquierda que cree en las soluciones de todo el mundo concertando y consensuando. De la izquierda que en la historia siempre ha buscado equilibrar la balanza para que todos tengamos las mismas oportunidades sin importar de dónde venimos. Que el de la cuna de oro y la cuna de madera tengan las mismas herramientas para poder fortalecerse, crecer y desarrollarse en nuestro país. ¿Qué opinas tú de la OLP? ¿La apoyas? Mira, la OLP, si tú la miras solo como la medida efectista de la entrada del policía y las detenciones ahí, cualquiera podría decir que es buena. Pero, ¿qué pasa después de la OLP? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuánta de la gente de la que detienen en la OLP pasa por un proceso de la fiscalía, efectivamente terminan imputados y terminan con un castigo? ¿Cuántas de esas investigaciones llegan efectivamente a terminar y a concluir en que hay culpables responsabilidades y hay conexiones entre las bandas? ¿Cuántos de los que de ahí terminan pagando una pena y terminan yendo a retenes penitenciarios, terminan efectivamente regenerados, reformados y con capacidad de ser reinsertados en la sociedad como ciudadanos de bien y como personas que puedan contribuir verdaderamente a que las cosas se desarrollen? Nosotros no podemos seguir viendo las medidas efectistas. Aquí no es con dos galpones o con diez policías que se resuelve el abastecimiento y la seguridad. Aquí tenemos que tener políticas estructurales. Y quienes gobiernan no les interesan. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Miguel Pizarro, candidato a diputado por Petare, por la Mesa de la Unidad Democrática. Y en la segunda parte del programa estaremos conversando con Néstor Sayago, quien es candidato por el PSUV en el estado Táchira, en la frontera. Yo dije Aragua.